Hoy tengo la gran oportunidad de venir a ser parte de la inauguración de esta exposición de obras de arte que han estado trabajando nuestros alumnos de los Centros Educativos de Zona 2. Realmente es lindo venir a ver la expresión en pinturas que ellos han realizado. Agradezco el esfuerzo de los padres para que ellos puedan virtualmente continuar con sus clases. Se ve que muchos de ellos traen ya un talento que nosotros estamos apoyando en su desarrollo. Esta exposición está aquí en el mapa en relieve. Es importantísimo continuar con esto y se ve que aquí han plasmado incluso el edificio donde ellos llegaban a estudiar. Que les hace falta esa convivencia. A todos nos hace falta, pero tenemos que hacer otro esfuerzo para seguir adelante con este modo virtual. Seguir esforzándonos para que puedan seguir aprendiendo. Algo muy pinturesco que yo quiero que otras personas lo vean. Entonces, padres de familia, les agradezco el esfuerzo. Jóvenes sigan adelante, van muy bien y pueden seguir mejorando cada día con su esfuerzo y su dedicación.